Otra de las denuncias que nos han llegado y que nuestro equipo de prensa ha salido a corroborar son las altas cuotas, tanto de matrículas, inscripciones y mensualidades, que colegios privados van desde 70 hasta 80% los incrementos de cara al 2023-2024. ¿Qué dicen los padres y representantes? ¿Qué solicitudes hacen? ¿Cuál es la realidad que hoy se vive? Conozcámosla. Padres y representantes que tienen hijos estudiando en colegios privados se enfrentan a un aumento de más del 75% de mensualidad e inscripción para el venidero año escolar, lo que hace cuesta arriba pagar los altos costos educativos. Tengo una nieta que estudia en Colegios Dulce en nombre de Jesús en Petare y ahí paga 50 mensuales. Mi hija en verdad con lo poco que gana, gracias a Dios que por lo menos el papá la ayuda, su esposo y ella, pero en verdad que no es fácil, no es fácil. Pagamos 13 dólares la mensualidad, pero con la nueva madre que tenemos superior ha aumentado en 30 dólares por cada niño. Por lo menos yo tengo dos niños, yo voy a pagar por los dos, 222 dólares por la inscripción. Aquí hay madres que son madres solteras, tienen tres niños, hay otras que tienen cuatro, entonces no tienen ayuda. ¿Cómo hacen para pagar más el uniforme, más los útiles? El costo creo que fue bien grande con todos los colegios, porque por aquí sin embargo hay uno que le pusieron en 120 dólares. Destacan que el gobierno debería regular los aumentos para proteger a la comunidad estudiantil. El gobierno debería como que poner un poquito más de la mano para que ayude, por lo menos no tanto a los que tienen para pagar, pero a los que no tienen, considerar un poquito más esa consideración. El descontento es mayoritario, incluso en redes sociales usuarios detallan el abuso que cometen algunas instituciones, desde educación inicial hasta bachillerato e incluso en universidades. Aunque el 85% de la matrícula venezolana es pública, padres y representantes están alarmados y consideran abusivas las nuevas mensualidades e inscripciones. Incluso protestan el hecho de que hay múltiples centros educativos que exigen pagos únicos de significativas sumas de dinero y que a otros no les alcanza porque tienen dos y hasta tres hijos. Daniela Rodríguez, La Noticia.